Vamos a hacer algo diferente Vamos ¿Algún comentario señorita? I don't like to drive it with the snow ¿En español? No me gusta tanto la nieve Conducir una auto Con nieve Conducir una auto Con nieve Ok, gracias Te vemos Estamos llegando aquí a la montaña de Santatel Santatel Al volante se encuentra Mamacita Super ultra mega super super Y en la parte trasera tenemos Como asistente de Navegación a la señorita Emilia Y a Zoe Y veremos Oh, está todo blanco Hay mucha nieve Como podemos observar Aquí esta nieve Dicen que aquí en el norte La nieve sabe a coco O es de chocolate blanco ¿De qué quieres que sea mamacita? De coco ¿De coco? Esto es de vainilla Ah, de vainilla, pues la vainilla es amarilla Bueno, hacemos que sea vainilla blanca Bueno, hacemos que sea vainilla blanca ¿Qué es eso? Porque, regarde En samba, hay un coco grillé par terre Ah, sí Un coco que ha été grillé Ah, sí Skis Santeclerc 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 To go for skiing Vamos a esquiar ¿Sabes? ¿Sabes una de esas cosas que nunca haré? ¿No? Sí, lo haré Lo haré Lo haré en Vancouver Te lo dije ¿Sabes? Yo usaba que romper con mi cara Ok, ¿cómo supongo que romper? Adiós Te diré, me estaré lo mismo que tú Ah, tenés divertido Ok Y yo seré más viejo Claro A enseñarnos ¿Emily, quieres hacer esquí un día? ¿Sí? Estaría buenísimo Para que nos caigamos en la nieve Pero cuando seas más grande Porque todavía estás chiquita Nos podemos romper unos pies Sí, porque si no Si nos caemos Nos podemos romper los tres pies que tenemos ¿Qué? ¿Tres pies? ¡Tres pies! ¡Pasito! ¿Qué es esto? Yo tengo tres pies Me llevo un pasito Si lo dices otra vez No va a saltar Un pasito bonito Podrido Es la basura Oye No Un papacito bonito lleno de rosas Y de flores Y lleno de pollo De pollo En la panza Sí, de huesos de pollo Huesos de pollo ¿Como era Floppy? Sí Regarde, ¿cómo se ve todo? Todo blanco Oye No 好的 No 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 ¡Wow! ¿Cómo funcionarían aquí los zombies en la nieve? ¿Te imaginas los zombies en la nieve? Sí. Que salgan de la nieve, que te quieran comer. Sí. Sería difícil para ellos de marchar. Ahah. Sería divertido. Quasi. Quasi. Voy a salir conmigo. Bye, bye. Ok. Un besito. Ok. Que besito. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.